A toda la gente que vino, espero que lo hayan pasado bonito, a todos los niños que hay presentes, Santungui. Somos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor, fuimos los soldados a la madrugada, por esa misión. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, que no volver a ser en este mismo grande. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado, sereado. Y en el centro de la estacua del dolor, me sentí parador, me sentí parador. Vimos mucho más que todos, recientes de la noche, de esta tempestad. Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, que no volver a ser en este mismo grande. Y qué tristeza hay en la ciudad, amor, sábado, 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 sábado. Y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parador, me sentí parador. Soy vampiro por las noches, oxidado en tristeza, y qué tristeza hay en la ciudad, amor. Y en el centro de la ciudad, 때도os, estamos soleados. Estaba soleados, estaba soleados, y en el centro de la estatua del dolor, me sentí parador. Me sentí parador. Olvidémonos los dos No volvamos a empezar ¿Y para quién? ¿Y para quién? Espero que nos haya pasado bien